El emérito está dolido. Don Juan Carlos I permanece siendo el blanco de las críticas, pues son muchas las polémicas que ha protagonizado en los últimos años. Todo esto, a pesar de estar exiliado en En Abu Dhabi. Y aunque cualquiera podría decir que los señalamientos no le afectan en lo absoluto, no hay cosa más lejos de la realidad. Recientemente, Pepe Fanjul, uno de los amigos más cercanos a Juan Carlos I, decidió sincerarse públicamente. Fue mediante una entrevista que concedió al portal Vanitatis que el empresario se refirió a la recepción que tendrían algunas noticias en el rey emérito. Además, aprovechó para dedicarle unas palabras. Nos conocemos desde niños. Nuestras familias eran amigas. Él sabe que tiene las puertas de mi casa abiertas Terisco S, señaló Fanjul. En cuanto a las rutinas de Juan Carlos I, detalló que éste se encuentra enfocado en su salud. Tiene un programa de sesiones de recuperación con un entrenador y ha hecho mucho ejercicio. Dispone de un gimnasio y una piscina en casa y ha perdido mucho peso. Todavía tiene problemas de movilidad aunque mejorarán. Espero. En cuanto a las críticas que recibe Juan Carlos I casi a diario, su amigo expresó que, en ocasiones, suele verse muy afectado. El rey lee todos los periódicos españoles todos los días y sabe exactamente lo que está pasando. Algunas cosas le duelen, otras no. Hay muchos datos que se publican que son totalmente mentira. Es fácil criticar, dijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.